Este fue el momento en que los agentes judiciales en la regional del OIJ de Pérez Celedón realizaron un allanamiento en barrio Lourdes en Daniel Flores, en la zona conocida como la trocha. Ahí se detuvo a un sujeto de 20 años, quien figura como sospechoso de infracción a la ley de psicotrópicos. De acuerdo con el informe preliminar, la investigación arrancó en marzo de este año, tras informaciones en las que se señalaba que aparentemente el sospechoso realizaba ventas de droga mediante una modalidad de narcomenudeo. En ese momento se iniciaron una serie de diligencias policiales, en las que se determinó que al parecer este hombre comercializaba dichas sustancias ilícitas. El día de hoy, en el sector de Daniel Flores, se realiza un allanamiento presuntamente por venta de superpacientes. En esos hechos se logra la atención de una persona presuntamente relacionada con este hecho y el documento de varias evidencias de interés para la investigación, la cual será presentada al Ministerio Público junto con el informe respectivo. En el sitio se logró el decomiso de aparentes drogas, así como dinero en efectivo que se presume sería producto de las ventas e indicios de importancia para esta investigación. Evidencia de interés para la investigación, entre eso teléfonos celulares y otros artículos que se han sometido a respectivos peritajes. En el mismo sitio también se logró la detención de una femenina de 43 años, la cual contaba con orden de captura girada por el juzgado de la ejecución de la pena de Cartago por un delito de agresión con arma y un masculino de 23 años, el cual contaba también con orden de captura emitida por el Tribunal de Flagrancia de Pérez Celedón por el delito de hurto simple. Logramos con eso llevar paz y tranquilidad a la ciudadanía y es lo que nosotros queremos, erradicar todo ese tipo de ventas de drogas e instar más bien a la comunidad para que cualquier información en ese sentido que tengan nos la puedan hacer llegar a la línea confidencial del OIJ 808-645, que toda esa información será para nosotros de interés y se le dará el seguimiento respectivo. El masculino de 20 años fue presentado ante el Ministerio Público en San Isidro del General para determinar su situación jurídica y los otros dos detenidos quedaron a la orden del despacho judicial que los requería.